¿Por qué lo mandan todito a juicio de fondo? Señores, yo les voy a decir una cosa. Aquí lo que hubo fue, hay dos circunstancias. La primera es que es un juicio político y por vía de consecuencia la juzgadora cogió la línea. No es verdad, no es verdad que 48 imputados en este proceso se han enviado a juicio o todos sus abogados son unos analfabetos jurídicos. Por Dios, se debe determinar que ahí lo que hubo fue una línea política en contra de esos justiciables. Doctor, ¿por qué hablando jurídicamente, por qué ahí no están las empresas también que están involucradas en esa etapa? Ahí están todas las empresas, lo enviaron todo a juicio. Ahora lo que sí va a haber es un recurso de apelación tendente a esa decisión. Vamos a recurrir en apelación. Si bien es cierto que el auto de apertura a juicio no es apelable, según lo que establece la norma, lo menos cierto es que es apelable cuando hay afectación a derechos fundamentales y al derecho de la defensa, porque esto era un juicio de las pruebas y ninguna de esas pruebas que la juzgadora envió a juicio fueron presentadas y no fueron sometidas al contradictorio. Doctor, venga acá, haga el favor, doctor, venga. Haga el favor, doctor, ¿oíste? Se van a ir a jugar antes. Doctor, ok, ahí que más y menos, doctor. Usted como representante del Estado, con la decisión del tribunal en el día de hoy. Fue una grandiosa decisión. 43 autos de apertura a juicio, 43 personas que tendrán que ir a juicio, no solamente a responder por sus crímenes contra el Estado y contra la ciudadanía, sino también a enfrentar la real posibilidad de pagarle al país una indemnización de 20 mil 974 millones de pesos. Lo más importante, triunfó la facultad que tiene el presidente de la República de emitir un decreto contratando abogados para la recuperación del patrimonio público. Triunfó la ciudadanía dominicana que ahora va a ir a un juicio de fondo representada por los abogados contratados por el presidente para recuperar el dinero que le fue robado. Y sobre todo, se reconoció claramente que el presidente de la República no obstruyó la justicia, no interfirió con el Ministerio Público, no interfirió con ningún otro poder del Estado, y se demostró que el hecho de que el Ministerio Público es independiente es una realidad, no es una teoría, porque hay un auto de apertura a juicio que así lo estableció. Doctor, los abogados dicen que el juez desvió la línea porque esto es un juicio político. Bueno, esas son cosas que mueven a risa, porque usted en un proceso penal tiene que hablar con pruebas. Los procesos penales se ganan en base a pruebas, no en base a declaraciones, ni en base a aspectos mediáticos. La jueza explicó claramente qué pruebas vinculaban a cada uno de los 43 acusados, y por esa razón las 43 personas acusadas tendrán que ir a juicio y ejercer su derecho de defensa y defenderse. Lo bueno es que el juicio es oral, es público, es contradictorio, el país podrá venir, el país podrá verlo con los vídeos de comunicación, y el mundo podrá ver que en la República Dominicana hay una justicia independiente donde se respete el derecho de cada quien. Doctor, en totalidad cuántos bienes tienen ustedes en la lista, en cautación. No, realmente la indemnización es, la reclamación es por 20.974 millones, y eso incluye todos los bienes muebles en muebles. ¿Cuántos millones son? 20.974 millones, y ese aspecto será tratado en el juicio del pueblo. ¿Los demás abogados son, doctor? ¿Los demás abogados? Doctor, Juan de Iba Solano y Alberto Camaño García. Gracias. El Estado Dominicano. Camino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El chiquito va a que... Oye, te voy a decir una cosa. Para que tú no saques apartí, yo voy a dejar... Para que tú no saques apartí, yo voy a dejar... Para que tú no saques apartí, yo voy a dejar... Para que tú no saques apartí, yo voy a dejar... No te metas. Exacto. No te metas. Ojo. Para no mandarte cosas más... Oye, esto es grande. Me está grabando, ¿eh? Me está guayando la grabación. Llevar un beso a la goma. No te voy a dejar. Yo estoy bien aquí al lado tuyo, ¿eh? No, no me lo hay. Yo estoy bien al lado tuyo, ¿eh? ¡Gracias!